Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal Y si, como bien podéis ver en el título del vídeo y en pantalla Hoy vamos a ver un pequeño fanart de en un futuro un cambio de habilidad para Blackwell Que no lo veo así, ahora comentaremos un poquito más Pero si, es básicamente un rework, un cambio de habilidad al completo Que no tiene nada que ver con la habilidad, los escudos antibalas que tiene a día de hoy Blackwell Pues es una habilidad totalmente diferente que ha hecho esta persona Que por supuesto tenéis el vídeo original abajo en la descripción Por si le queréis echar un vistazo o simplemente lo queréis ver sin yo reaccionarlo o lo que sea Básicamente es un cambio de habilidad al completo No se parece en nada a lo que tenemos a día de hoy con Blackwell Y la idea me encanta, pero sé que es cierto que a Blackwell como tal no se lo veo, ¿no? Tengo que decir que ya he visto el vídeo y demás Sé lo que va a pasar, por así decirlo, para poder informaros a todos Si realmente lo que es y todo eso, cómo funciona Pero sí que es cierto que como bien podéis ver, sí, es un dron en ataque para Blackwell Ya Blackwell no tendría los escudos antibalas A lo que me refiero con esto, esto es un fanart, ¿vale? Esto no va a pasar en el juego A lo mejor pasa con un nuevo personaje o lo que sea Esta idea la cogen para hacer un nuevo personaje que es como quiero que lo hagan Porque sinceramente a Blackwell no tendría mucho sentido que se lo hiciesen Pero sí que es cierto de que esto no va a salir de manera oficial Ojo con eso, esto es un fanart, esto es algo que ha hecho una persona de la comunidad Y ya está, que tiene un curro impresionante, que está guapísimo Y sí, aquí lo estáis viendo, básicamente es un dron volador Es un dron, por así decirlo, con una inteligencia avanzada La que tenemos a día de hoy para los atacantes en R6 Y sí, 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 tiene un pequeño cooldown Puede volar, pero con un pequeño cooldown de aproximadamente unos 10 segundos, ¿vale? Cuando vuelve a recuperar ese cooldown puede volver a volar Y esto lo puede hacer, bueno, durante todo el tiempo realmente Hasta que no te destruyan el dron puedes estar moviéndote por todo el mapa Y esto nunca antes lo habíamos visto en R6 De hecho, la única habilidad que se parece a esta es básicamente el dron de eco Pero ya sabéis cómo es el dron de eco, estático, por así decirlo, ¿no? Entonces, la verdad que esto molaría mucho que estuviese en el juego Pero no con Blackwell, sinceramente Entonces, rework como Blackwell, como tal, no lo veo Rework a Blackwell no lo veo, no le veo mucho sentido Porque, ya sabes, aparte cómo es Ubisoft Esto, por supuesto, creo yo que no va a pasar Porque Ubisoft, básicamente, el trabajo que ellos hacen una vez es para siempre Quiero decirlo, exprimen al máximo Y, vamos, lo cambian a los muchos años, ¿no? Entonces, claro, no creo que vayan a cambiar una habilidad al completo En este caso a Blackwell y los escudos antibalas se queden... Bueno, se queden en el olvido, ¿no? Por así decirlo Pero como he dicho antes, yo creo que para un nuevo personaje Para una nueva habilidad de un operador que no conozcamos Yo creo que puede servir, además, bastante, ¿eh? Como bien habéis visto, es que tiene todo Puedes mirar a cualquier sitio, tiene zoom Es una auténtica locura, ¿sabes? Y esto nunca antes lo hemos tenido en el juego Y es por eso por lo que me ha molado tanto la idea, realmente, de este drone Aparte, en ataque, como digo, no lo hemos visto nunca Lo único que se puede asemejar es, como he dicho antes, la habilidad de Echo Y yo creo que un operador totalmente diferente que no conozcamos con esta habilidad Puede cundir y muchísimo en el juego Porque es que, como digo, tiene campo visual de 360 grados Puede hacer zoom Puede volar durante 10-15 segundos Luego puede volver a volar No lo puedes dejar en el suelo sin ningún problema Y no sé, es como súper completo Sí que es cierto que, en este caso, para Blackbird, como digo, no lo veo Porque perdería como su esencia como tal Pero no sé, para un nuevo operador la verdad que lo veo bastante, bastante bien Y una idea bastante, bastante buena Como digo, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis Si realmente creéis que esta habilidad alguna vez Esta habilidad o una habilidad parecida La tendremos en un nuevo operador o en un operador que tenemos a día de hoy en el juego Pero esta habilidad va a llegar a R6 ¿Pensáis eso o no? Yo creo que sí, tarde o temprano van a sacar un drone del estilo No creo que sea tal cual a este O a lo mejor sí Pero yo creo que van a sacar un drone por el estilo para un atacante Tipo 100% Y yo creo que va a ser para un nuevo atacante Porque cambiar una habilidad de un operador que tenemos a día de hoy en el juego Lo veo algo estúpido Ya tiene que ser muy malo ese operador Una finca, un guarden, etcétera, etcétera Incluso guarden no, solo finca diría que hay En el juego de más Un operador que no sirva absolutamente para nada Tachanka, por ejemplo, lo han hecho así Para que cambien la habilidad al completo Aparte ya sabemos cómo es Ubisoft Y eso no creo que pase Y no creo que lo vayan a hacer Pero para un nuevo personaje Lo veo bastante, bastante fresco Además que está súper bien hecho Quiero decir Que puedes ir por cualquier parte del mapa Podéis dejar el drone por cualquier sitio Lo que sí creo y debería Es que si esto acaba llegando al juego Debería hacer bastante ruido O un ruido normal que se escuche Porque claro El drone puede quedarse en cualquier sitio Realmente, ¿sabes? En cualquier superficie Se puede quedar este drone Y como digo Pues eso estaría un poco roto, ¿no? Aparte podría spotear Podría dar información Podría actuar como una Twitch Que dé pues chispazos Por así hacerlo Ya sea para quemar utilidad defensora O para lo que sea Pero no sé La verdad que me ha gustado mucho la idea Por eso hago este vídeo Y creo que como digo En los comentarios me dejéis Si os mola realmente la idea Y si lo veis Ya sea para Blackbird O para otro personaje En un futuro En el receso Para uno que tengamos hoy Así que nada gente Yo con esto me voy a despedir La verdad que he estado bastante Bastante guapo Este vídeo está Este pequeño reward, ¿no? Que como digo Tenéis el vídeo original Abajo en la descripción La verdad que lo he visto esta mañana Y digo, tío Le tengo que pegar una reacción Tengo que opinar sobre esto Porque, joder Cómo molaría De hecho este drone Me recuerda mucho a cero No sé por qué Me recuerda mucho No sé Al estilo de cero Tío, es que yo lo veo mucho Para un nuevo personaje Un nuevo personaje Con esta habilidad Sería una auténtica locura Ah, bueno Y otra cosa que me faltaba Yo creo que con un drone No sería suficiente Yo creo que serían dos drones Yo lo pondría como eco ¿Vosotros qué pensáis? Yo lo pondría como eco 100% Dos drones Y ya está Porque un drone Lo veo demasiado poco Porque si Hace un ruido normal Se escucha Te lo van a romper muy fácilmente Aparte es un drone Quiero decir Con un tiro te lo rompen O con cualquier cosa Te lo van a romper Entonces yo creo que con dos drones No estaría Nada, nada mal La verdad Es lo que pienso yo A lo mejor esto estaría Muy roto Sinceramente Esto no sé si va a acabar Llegando al juego Como digo es un fanart Y ojalá que sí Pero como digo esto Habría que probarlo Habría que testearlo Y ojalá que sí Yo sobre todo Tengo muchas ganas De nuevos personajes De nuevos mapas De nuevas habilidades Y no sé La verdad que extraño bastante El tener dos operadores Por temporada Ahora solamente tenemos uno Así que dependemos de Ubisoft De que saquen un operador Bueno por cada temporada Porque si el operador Que sacan Es una auténtica Chusta Pues la verdad que No va a gustar Demasiado ¿No? Pero yo creo que sí Una habilidad del estilo Y demás Yo creo que gustaría bastante La verdad que cundiría bastante Así que nada Gente como digo Ya sabéis Un like y una suscripción Se agradece muchísimo Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Este pequeño fanart De una nueva habilidad En este caso Para Blackbird Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Hoy subiré otro vídeo más Y haré directo Ya sabéis Atentos todos al canal Porque hoy se viene un día Bastante bastante interesante Así que nada gente Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao